Hola, mi nombre es Antón Cigolsky, soy un profesor de Rusia, profesor de guitarra. En este taller les voy a enseñar diferentes técnicas de percusión en la guitarra para acampamiento más que todo. Sirve mucho para introducciones y para tocar su agua generalmente, y para disfrutar de la casa. Bueno, están cordialmente invitados, nos vemos en el taller.